¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de enero al domingo 24 de enero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Yo francamente estoy un poquito sobresaturado con la información y los chismes de las redes sociales y tengo que tomarme, yo creo, un descanso. He estado muy al tanto por el rollo de la vacunación aquí en México y de la pandemia y pues como tengo, como saben, padres que son octogenarios, pues sí estoy todos los días ahí leyendo las noticias y sobre todo en Facebook que también se entera uno más rápido que si entran las páginas de periodismo pero la saturación es del chisme de la gente. Y bueno, antes de comenzar con la lectura quería hacer este comentario porque ha salido en las cartas también de la verdad divina, de la honestidad, etcétera. O sea, sí tiene que ver con el oráculo y con los ángeles y que nos piden este año ser íntegros. Por cierto, ya está a tu disposición el oráculo anual, si lo quieres ver. Aquí arriba aparece la liga. Entonces, bueno, volviendo al tema, por favor, sé consciente de que todos tus actos, lo que digas, lo que hagas, tiene consecuencias. Y lo estoy viendo ahorita más en el chismógrafo de Facebook. Bueno, ayer casi me peleé con una y de hecho me bloqueó. Por estar difundiendo información falsa en cuanto a las vacunas, en cuanto a la pandemia, en cuanto al virus, infundadas sus argumentaciones en creencias, o sea, ni siquiera en algo científico y algo basado en algo que se pueda, digo, comprobable, pues. Entonces, bueno, aquí en México, para los que están fuera, ya empezaron la vacunación y la están haciendo ahorita con el personal de salud que está en primera línea. Esto es con pacientes COVID. Luego ya se seguirán con el demás personal. Y bueno, hay mucha desconfianza de la gente y entonces los médicos particulares no les va a tocar. Y como el gobierno es de izquierda, entonces nada más les va a tocar a los de gobierno. Y bueno, una de chisme. Yo la verdad saqué la conclusión y esto también pues va para todos los que están en otros países. Confía un poquito en tu gobierno y confía en la capacidad, la inteligencia de que van a hacer las cosas correctas y adecuadamente. Yo ya me enteré cómo va a ser aquí en México. Va a ser a través del CURP que te puede registrar para vacunarte. Y está muy bien pensada la campaña, si es que te quieres vacunar. Pero logísticamente es inmensa la tarea para todos los gobiernos. Y si comparo, lo hago todos los días. Lo que hace Alemania, por ejemplo, porque tengo parientes allá. O la Unión Europea. Este, Estados Unidos y México. La verdad México está haciendo una tarea extraordinaria. Y esto fuera de cualquier partido político, ideología, política o lo que fuera, es muy muy aplaudible. Y la verdad, luego me da mucho coraje cuando veo a la gente que tiene cierta educación y cierto nivel de entendimiento, supuestamente. Y, pues, se la pasa chismeando y destruyendo y distorsionando la información. Lo cual se me hace sumamente peligroso. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar. Porque sí creo que somos responsables de nuestros actos. Y, aunque tú pienses que no, pero siempre repercuten de una o de otra manera. Entonces, por favor, sé consciente de lo que haces y de lo que dices. Este, y bueno, si lo ves con las lecturas anteriores, han salido esas cartas también. Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Vamos a empezar con la lectura. Empiezo con las cartas de Torin Virtue, de la Virgen María. Y pregunto, ¿cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros, para esta semana? Por favor, quédate en casa. Trata de no salir. Aquí en México, ahorita los contagios, vemos el resultado de la gente que salió en Año Nuevo y en Navidad. Y, bueno, también para Reyes. Entonces, bueno, todo este mes, enero, va a ser bastante caótico. Y ya nada más había, creo, un estado que estaba en rojo. Ahorita ya otra vez están ocho estados en rojo. El número de contagios, como había dicho, hoy rompimos récord con 21 mil contagios diarios. Este, y bueno, espero que esto disminuya, pero la probabilidad es muy, muy poca. Por toda la actividad que hubo entre Año Nuevo y Reyes. Y luego, no sé si se enteraron, pero se descompuso el metro en la Ciudad de México. Y, pues, ahí la gente también tuvo aglomeraciones y el metro transporta 5 millones de usuarios al día. Entonces, bueno, eso va a ser para fines de mes, nuevamente los altos contagios. Entonces, bueno, a lo que voy es, ahorita, en enero, hay que tener mucha paciencia. Porque va a haber, este, pues, cada vez gente que se va a ver más afectada a través de esta pandemia. Se van a enterar de gente, pues, querida, que está afectada de una u otra manera. Este, a mí también me están llegando cada vez más notificaciones de gente que conozco. Entonces, bueno, hay que tenerle paciencia, hay que ser disciplinados, hay que mantener la calma. Este, las medidas de higiene, sobre todo, de sana distancia. Y ya mejorará esto. Y más, poco antes de que ya lleguemos a la meta, este, yo creo que sería muy grave, este, perder ahorita la sensatez, pues, ¿no? Lo mejor es mantenerse con calma y, si puedes, este, pues, contribuir con la paz y la serenidad suficiente para que contagies a la gente con esta paz interna. Muy bien, que es, bueno, pues, parte de lo que vamos a hacer aquí en la lectura. Y, este, pues, vamos a leer las cartas, interpretarlas y ver qué es lo que nos piden tanto la Virgen María, la Madre de todos los Ángeles, como los Ángeles. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Home. Hogar. Y dice, Y bueno, el hogar, para mí, aparte del espacio físico, este también representa el corazón. Entonces, seguir nuestra intuición, nuestra divina guía, con respecto a nuestro corazón, con respecto a nuestro hogar, a nuestra intimidad, a lo nuestro, ¿no? Yo, este, la verdad, ahorita estaba pensando, si no dejaba descansar por dos semanas al personal que me ayuda con la limpieza y el jardín de mi casa, este, por la alta ola de contagios que tenemos. Y, yo creo que lo más factible es que así lo vaya a ser, por lo menos por dos semanas. Este, porque sí se me hace un poquito alto el riesgo de que se lleguen a contagiar, y, pues, igual que me llega a contagiar yo. Entonces, bueno, ya lo llegué a hacer, este, tres meses el año pasado. Este, y, pues, les pagué, normal, pero no nos venían una vez a la semana. Entonces, yo creo que voy a hacer eso, porque es lo primero que me llegó. Estaba con la duda si decirles o no. Este, pero creo que va a ser lo mejor por el momento, ¿no? Muy bien, tú sabes, hay veces donde algo va a aplicar para ti, otras veces no. Pero, ahora, volviendo a lo general, el hogar, ¿no? Es esa, pues, no es lo íntimo, lo que apreciamos, lo que nos hace sentir en casa. Y, bueno, por lo mismo se pone en paralelo con el corazón. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas. Este, ahorita ya, ahí ves la sombra de uno de mis hijos, que quiere participar también en la lectura. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, magia. Y dice, arcángel Raciel, haz magia, nos está pidiendo Raciel. Redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto, con tu devoción y constancia. Amén. Entonces, bueno, volviendo nuevamente a lo que decía al principio. De ti depende, este, cómo quieras llevar tu vida, una situación, etcétera, ¿no? Si, pues, vas a estar de negativa o de malas o lo que fuera, pues, así va a continuar la situación. Pero, si te sabes adaptar y decir, ok, esta es la situación, voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a utilizar mi imaginación. Este, pienso ahorita, por ejemplo, mucho en la gente que en España, ¿no? Que les tocó en Madrid, esta nevada gigantesca. Este, y que, pues, hay gente que vive en departamentos y que tal vez no pudieron salir por, no sé, la cantidad de nieve. Que no podían mover el automóvil, porque, pues, como no están acostumbrados, no tienen las llantas adecuadas, lo que fuera. O sea, pero si estás, este, reprimido, digamos, en tu movilidad, en tu espacio, ¿no? Pues, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hacerlo lo más agradable posible. Decir, bueno, ok, esta es la circunstancia y es, no es para toda la eternidad. Está definido que va a ser un tiempecito, unos cuatro días, una semana, qué sé yo, ¿no? Es lo mismo con la pandemia. Entonces, bueno, es hacer esa magia de decir, ok, va, esto es ahorita lo que hay, qué puedo hacer de esto, ¿no? Yo creo que ese es el mejor ejemplo del vivir el presente, de, ok, qué es lo que está pasando ahorita es esto. Y que, ¿cómo lo puedo hacer más agradable? Ah, pues, así. De nada sirve el estar reclamando, ¿no? Que es lo que comentaba de Facebook, de la gente, de que, no, es que deberían de hacer esto y de, va, va, va. De nada sirven, no sirve de nada una opinión si no estás donde se puedan movilizar las cosas, ¿no? Si no eres un gobernante. Entonces, pues, de nada sirve tu opinión, francamente. Entonces, lo mejor es adecuarse, decir, ok, esta es la circunstancia, estas son mis herramientas, mis posibilidades, esto es lo que puedo hacer. Y, ¿cómo lo puedo hacer más agradable? ¿Cómo lo puedo hacer más divertido? ¿Cómo lo puedo hacer menos pesado, no? Esa es a la magia de la que se refiere. Igual puede ser que te veas limitada o limitado en cuanto al trabajo, ¿no? De que, pues, no te puedes movilizar al trabajo, tienes que hacer home office, este, no sé, pongo el escenario más complejo, que sea una pareja, este, y como mujer, también estás laborando, tengas a tres hijos, estés en un departamento encerrado, no puedes salir porque hay, no sé, toque de queda, estés en Francia, en París, por ejemplo, ¿no? Que tiene toque de queda. Y, pero, pues, tienes que estar cumpliendo con tus labores para tener un ingreso. Este, están los niños, está la comida, está el marido, y ya está todo el mundo medio harto de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para hacerlo lo más o menos posible? Y, pues, ahí es utilizar la imaginación, este, para, este, hacerlo de una manera amena y divertida. Este, yo siempre, ahorita con la pandemia, me llega la imagen de películas donde, no sé, meten al personaje a la cárcel, este, y, que no es un criminal. Digamos, hubo una resistencia en Alemania, de los nazis, y que ahorita se me, se me fue el nombre, pero ahorita regresa. Y este movimiento tenía un nombre de una flor, Edelweiss, ya, ya ve, este movimiento se llamaba Edelweiss, y, pues, esta resistencia era estudiantil y, pues, metieron a dos hermanos que eran, se volvieron con el tiempo, no lo fueron al principio, pero se volvieron los líderes de este movimiento y, pues, los encarcelaron los nazis y, bueno, al fin y al cabo los llegaron a ejecutar muy jóvenes de veinticacho de años. Este, pero, bueno, esta película se me viene a la mente porque tienen una entereza y una integridad estas personas de, aunque estén en la cárcel, se sienten libres, se sienten victoriosos por su ideología, por la manera de pensar, etc., por, qué sé yo, estar en contra del sistema nazi. Este, y te dan a entender que la libertad en realidad viene desde adentro, ¿no? Y, aunque estén encerrados ahí en un cuartito de dos metros por un metro, este, que se sienten bien, que se sienten libres y, bueno, obviamente es un proceso, ¿no? No entraron así, con esa mentalidad a la celda. Pero eso es a lo que quiero llegar. O sea, aunque estemos, tal vez, ahorita limitados, esto ya va a cambiar y, la verdad, me satura también de la Organización Mundial de la Salud que tiene una responsabilidad gigantesca. Lo mal que ha manejado la información en Alemania, el instituto que hace esto se llama RKI. Y, pésimo, el Rubat Koch Institute, pésima la actuación, pésima la información de los virólogos. Este, y, digo, lo puedo comparar con México, que la verdad, se me ha hecho ejemplar. Entonces, bueno, volviendo a lo que quería llegar, es que de ti depende hacer esta magia, ¿va? Y no sentirte mal, sino sentirte bien. Y lo he comentado en otras ocasiones también, puedes poner música. Yo, pues, como saben, me regalé para Navidad una bocina y la estoy gozando. Y, este, pues, ahorita tengo mis pistas de música clásica que me encantan mientras estoy pintando. Y, la verdad, pues, se me da el tiempo, este, muy contento con mi pintura, ¿no? Muy bien. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, Ángel Guardián. Dice, Arcángel Raguel, Gracias, Corte Celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. ¿Ok? Raguel, el arcángel de la amistad, nos recuerda que nuestro ángel guardián está continuamente con nosotros, guiándonos, cuidándonos, queriéndonos. Entonces, nunca estás sola, nunca estás solo. Recuerda que siempre estamos acompañados y haz una mejor versión de ti, haz lo mejor que puedas, ¿no? Yo lo comparo nuevamente, desgraciadamente vuelvo con el mismo tema, con los gobiernos. Confía en tu gobierno, confía en lo que están haciendo y no puedes hacer más. Yo no entiendo la gente que se mortifica y reclama y sube y baja y se te va a hacer eterna la situación, ¿no? Es soltar y confiar y decir, bueno, de por sí no puedo cambiar nada. Hay un dicho de alcohólicos anónimos, ¿no? Bueno, si lo puedo cambiar, pues ayúdame a tener la sabiduría de hacer los cambios necesarios y si no lo puedo cambiar, ayúdame a aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es exactamente lo mismo. Y hay gente que se siente sumamente sola y yo desgraciadamente me enteré, creo que lo mencioné en el video anterior, de un amigo que está con COVID y su hermana también. Y lo único que puedo hacer es apoyarle y desearle lo mejor, besar por él, mandarle reiki y le dije, por favor, manténme al tanto. No lo ha hecho. Obviamente, pues estoy con un poquito de preocupación porque no he escuchado de esta persona. Pero respeto el no saber nada y, bueno, si pasa más tiempo y no sé nada, pues sí, llegaré a mandar un WhatsApp para preguntar cómo van las cosas con mucho tacto. Pero, pues, también tengo que respetar si la gente quiere la privacidad o no quiere, pues, compartir la situación, ¿no? Haz a lo que iba con haz una mejor versión de ti. Puedes apoyar a la gente de una manera muy respetuosa, muy amable, muy querida, pero hasta ahí, o sea, la experiencia en realidad es individual y ya, ¿no? Muy bien. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice Alegría. Es el arcángel Janiel, que es justamente el arcángel de la alegría, conocido también como arcángel Anael. y dice, arcángel Janiel, decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar vivo es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quién soy. Me disfruto y quiero. Bueno, aquí, pues, nuevamente para terminar con este, el tema. El, lo que decía al principio, ¿no? Ok, esto es lo que tengo, no lo que deseo, lo que me gustaría, lo que, ¿no? Esto es lo que tengo con este cuento. Eso nos hace ser agradecidos, ¿no? Y lo he dicho en otros videos, yo agradezco que tengo agua potable, que abro el grifo y sale el agua, que tengo electricidad, que tengo un techo sobre mi cabeza, que tengo mis mascotas, que tengo que comer, ¿no? Que tengo cómo sobrellevar económicamente la situación, aunque no haya exposiciones de pintura, aunque no haya vendido un cuadro. Este, y habrá tal vez cosas que no me agraden en mi vida, que no tenga una relación de pareja, que no tenga tantas amistades como yo quisiera, que algunas ya se hayan ido o partido o dejen de serlo, pero es justo a lo que voy, es no el, ah, ¿qué es lo que no me gusta? Si no, ok, eso es lo que tengo, ¿no? Y la verdad, yo he aprendido ya a través del tiempo a vivir solo, a estar bien conmigo mismo, a pasármela bien conmigo, a quererme, aceptarme, y, este, pues es, soy la energía con la que más tiempo voy a pasar, ¿no? Entonces, pues la verdad, sí me la paso muy bien, y me disfruto, y disfruto mi pintura, y disfruto mi casa, y disfruto mi música, y disfruto cuando me voy a hacer algo de comer, entonces, eso es a lo que voy, es la actitud, ¿no? Entonces, si tú agradeces al universo quien eres, que tienes, tu manera de ser, las bendiciones que has recibido, de que vuelvo otra vez, los comparativos, este, tal vez ayuden, ¿no? Que no soy uno de los 500 millones de migrantes que hay en el mundo, y de esos, son unos 60 millones que son refugiados de guerra, este, que pues perdieron a un, por lo menos a un ser querido, si no a todos, este, tal vez tengan un, estén lisiados, y les falta un brazo, un ojo, o cualquier cosa, yo doy gracias a Dios, la verdad, todos los días, por el bien estar, en el que me encuentro, ¿no? Por eso también se llama, Adamas, bien estar holístico, y holístico significa, integral, total, ¿no? Mente, cuerpo, alma, emociones, espíritu, etc., ¿no? Todo lo que nos hace ser un ser, entonces, bueno, esa gratitud ante la vida, ante lo que tienes en el presente, si lo haces de corazón, sin reclamo, el universo te la va a multiplicar, y bueno, este, el año pasado, y este año nos están pidiendo muchísimo, trabajar la paciencia, pero, al fin y al cabo, estos resultados positivos, ya se están dando, ya, ya, ya lo ves con la pandemia, empezaron las vacunaciones, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa, hice la pausa, porque ya nos acercábamos al minuto 22, este, y pues ahí, automáticamente para, de grabar la cámara, entonces, bueno, este, no porque hubiera cualquier situación, entonces, bueno, este, esto, hasta ahorita, lo que me indica, es un trabajo interno, muy fuerte, y bueno, como nos están pidiendo, de por sí, quedarnos en casa, por la pandemia, pues, con mayor razón todavía, ¿no? ya llegarán momentos, en los que podemos viajar, en los que podemos hacer muchas cosas, pero, vuelvo a reiterar, veo las noticias alemanas, y la verdad, me da mucho coraje, porque, es un pueblo, que le ha ido tan bien, después de la segunda guerra mundial, y pues, estoy metiendo a mis parientes, ok, este, y que se quejan, ay, ya no puedo, no vamos a poder salir, y ay, tenemos que usar la, el cubrebocas, y ay, no, no, y me limitan, y el gobierno opresor, qué dices, no lo puedo entender, menos todavía, con generaciones, de la posguerra, que, pues, tuvieron padres, que tal vez, como niños, estuvieron en la guerra, y saben que sus padres, pasaron hambre, y pasaron situaciones terribles, y, y ellos como niños, pues igual, había muchas limitantes, no, este, no, ya de tanto bienestar, los últimos, décadas, a la gente se le olvida, y de hecho, reclama, y exige, cosas que, se me hacen ridículas, pero, para ellos no lo son, o sea, reclamos de que, el estado me tiene que pagar a mí, como padres de familia, porque, este, estoy cuidando a mis hijos, y no los puedo llevar a la guardería, que es del estado, entonces, como no lo puedo hacer, me tienen que pagar a mí, porque es mi tiempo, que dices, bueno, dónde está la lógica, de quiénes son los hijos, no, y, y hay, asociaciones de padres de familias, que le están exigiendo al estado alemán, dinero, y el, el estado alemán está considerando, si los les va a pagar o no, que es más ridículo todavía, ¿no? Aquí en México, no contamos con apoyos gubernamentales, son muy pocos, y bueno, allá con el exceso que tienen, este, pues, pasan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo tomo, en la nota, ¿no? por la comparativa, este, entonces, hablo con mis tías, allá por teléfono, y bueno, una depresión, y una negatividad, y dices, bueno, pero están bien dentro de lo que cabe, está bien toda la situación, este, pero no, se cegan, entonces, como así, es un trabajo individual, tú decides si tú quieres estar bien contigo, y con el universo, o si quieres estar mal y de malas, ¿no? Al fin y al cabo, así funciona la vida, y yo creo que eso es una de las lecciones, dentro de esto, de que bueno, es un proceso individual, yo puedo estar aquí como guía, yo puedo estar aquí aconsejando, guiándolo, igual los ángeles, y te puedo hablar positivamente, y tratar de subirte los ánimos, pero la decisión última es la tuya, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona la vida. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, o cumplen años, la carta dice, ideas e inspiración. Miren qué bonita imagen. Entonces, bueno, no sé si les haya pasado, yo de repente, esta semana que ha pasado, me he sentido un poquito estancado, porque estoy en un proceso de la pintura, donde es algo prácticamente mecánico, y ya no tan creativo, o sea, ya adelanté la primera capa, y ahorita se está poniendo más capas, entonces no, ya no es tan divertido, digamos, pero normalmente siempre tengo dos o tres proyectos ya pensados, aparte del que estoy haciendo, y pues ahorita también es el caso, entonces, bueno, para si te falta, si te sientes estancado, pues permite que fluyan las ideas y la inspiración, para los próximos proyectos, siempre es bueno tener cosas a futuro, ¿no? Lo veo también con mis padres, que se ponen tareas, ¿no? Ah, pues en marzo se tiene que hacer tal cosa, y en qué sé yo, ¿no? Ya cada vez es más corta la distancia de los proyectos, pero siempre hay algo, siempre hay algo, ¿no? Y eso creo que les ayuda mucho a mantenerse longevos, este, y pues es lo mismo, o sea, ahora sí que aquí no tiene que ver tanto la edad, y ahorita se me viene a la mente algo que, bueno, también vi en las noticias, este, decía que han visto, han observado, que hay personas donde la vacuna no pega tan bien, digamos, por decirlo de alguna manera, este, por tener depresión, y eso tiene cierta lógica, ahora, digamos, dejamos fuera la vacuna, nuestro sistema inmunológico está ligado a nuestras emociones, y yo estoy convencido, de hecho, que la gente que llega a tener cáncer, es gente que ha tenido rabia ante la vida, o ante una situación de la vida, y está ligado al fin y al cabo, es el sistema inmunológico con el emocional, entonces, bueno, trata de mantenerte positiva, positivo, y haz una mejor versión de tu vida, y, ya tengo que cerrar, porque ya se está acabando la batería, entonces, bueno, te mando un abrazo de luz, este, creo que queda clara la lectura, con mucho amor, hasta la próxima ocasión, gracias por compartir, y por ser y estar, y ser parte de, nada más bien estar holístico, con mucho amor, Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!